Con ustedes y con nosotros la señorita Sofía Converdick, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Primera dama aquí. Es el debut. Bueno, qué lindo abrir el camino para el resto de las mujeres. Tal cual, tal cual. Y aparte es lindo porque venís con noticias muy copadas, que también está bueno. Sí, la verdad. Porque le cuento a la gente, yo cuando te conocí fue en el año 2016, 2015. Sí, estaba recién nuevita en la ciudad. Estaba recién llegada y me acuerdo que habías arrancado con los covers, con Instagram, redes sociales. Y ahora con un EP en puerta. Ya, ya viene. Sí, se viene lo propio. La verdad que es ese momento que arrancamos hasta ahora. Todo el mundo, ¿viste? Bueno, ¿cuándo sacás lo tuyo? Y es una búsqueda que lleva su tiempo. Y ahora finalmente como que puedo decir que encontré medio mi estilo, lo que quería hacer. Lo que quería decir y bueno, ya estamos ahí. Es como que después de muchos... Previo al lanzamiento. Claro, pero después de muchos vaivenes, por fin viene lo propio. Ah, sí, es verdad, es verdad. No lo había pensado. Está bueno, está bueno. Aparte, también me imagino que peleaste mucho contra este estigma tonto en cierto punto de, ¿por qué no soy música propia? ¿Por qué solo covers? Si al fin y al cabo la música... No, no, la peor es cuando viene una persona X después de un show que con Fran siempre nos reímos. Sí. O un tío, cualquier persona que vienen y te agarran el brazo y te dicen, te voy a tirar el... Te miran onda chule, te tiro el secreto al éxito. Y te digo, ¿cuándo sacás lo tuyo? Ya sé que tengo que sacar mi música. Ya lo sé, no metas más presión. No te creas que no lo sé. Tal cual, porque aparte una cosa es un NN en una red social, otra cosa es un familiar que es más presión todavía, tipo, para, yo voy a venir. Sí, ¿cuándo sacás lo tuyo? Lo estoy trabajando. Escuchame, para, y ahora me dejaste el pie perfecto para una pregunta de familia. Tema veterinaria, ¿lo dejaste en stand-by? Estabas estudiando veterinario cuando hacía tu programa. Claro, por eso tío, sí, yo no me olvido. No, quedó en stand-by. La verdad que por el momento no prosperó, pero bueno, me encanta la carrera, pero no tengo el tiempo para dedicarle. Bien, bueno, paso a paso. Vamos por el camino de la música, que es lo lindo y lo que mejor te sale. Y obviamente para la gente siempre acá sostenemos que no hay mejor carta de presentación para un artista. ¿Qué estamos viendo ahí? Pará. Eso es tuyo, ¿no? ¿Esta ya es tu banda actual o es una banda que armaste para...? Sí, bueno, el que está en la guitarra es acá, Nikito Jiménez. Sí. Son esos tres chicos y agregamos tres más. Así que ahora llenamos el escenario de instrumentos y mucha música. Qué loco, ¿no? Pasar de lidiar a estar sola como solista, valga la redundancia. Estar con un grupo de hombres, una banda más formada, encontrar sonidos. Está bueno, ¿no? Y es una comodidad que está buenísima. Me puedo concentrar por ahí en el canto. Sí. Y también es como musicalmente es mucho más rico, mucho más completo. Claro. El show se puede jugar más, crear distintos momentos durante un show más largo. Totalmente. Entonces, está buenísimo. Está bueno, está bueno. Bueno, justamente planteaba a la gente para que te conozca que no hay mejor carta de presentación que arrancar cantando. La gente ya te puede buscar porque las redes sociales ya explotan. ¿Cómo te buscan? ¿Arroba? Chule Von Wernig. Como está escrito ahí en la pantalla, pero con una arroba. ¿Von o Fon? Es la pregunta. Bueno, sí, lo dije como se escribe. Ah, bien, 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 bien. Porque se pronuncia Fon Wernig. Claro, porque fonéticamente la B corta es una F. Sí. Bien, perfecto. Entonces, Von Wernig la buscan, Von Wernig se dice en la vida real. Exacto. ¿Arrancamos con qué arrancamos, che? Vamos con un covercito de Sofía Reyes. Ahí va. Entonces, Chule Von Wernig, acá en Loca Entrevista, arrancamos. Vamos a acompañar. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of sh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a tr. ¿De dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh. So nice to meet you. You said we should go. We get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te doy un beso y estás a mis pies. Dime, un, dos, tres. Un, dos, tres. La, 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 la. Pam, pa, 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 pa. Oh baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. And if love's a game, let's play a million times. Baby, give it to me. I'll be good in your bed. Let's say, go and get a room. And if you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, 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 oh. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te doy un beso y estás a mis pies. Dime, un, dos, tres. Un, dos, tres. La, 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 la. Pam, pa, 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 pa. Tremendo. Hay one shot encima. Qué lindo. Qué lindo. Creo que es la primera vez que se le decí tan bien improvisado. Sí, salió de una. Yo acompañé como pude. Yo siempre te aclaro. No soy músico. Ya estás entrenado. No. Sabes que me encantó cómo te mueves corporalmente. Porque me dijiste, no quiero, si yo quiero cantar parada. Yo te dije, va a ser más cómodo para la entrevista a la silla. Pero me diste ganas de soltarme, ya que yo no bailo. Pero me diste ganas de soltar el cuerpo. Te vas metiendo en la canción. Sí, olvídate, olvídate. Aparte, yo soy de los típicos que dicen, no, yo esta música no consumo. Y las conozco todas las letras, después las bailo, las canto, porque está buenísimo. Es uno de los típicos que después suena y sabés cómo la cantan. Totalmente. Cuando la llevan a escuchar en el boliche, se bailan todo. Escúchame, Sofía, hablamos un poco al principio de esta llegada capital de Jarpe Guajó, Tu Pueblo, Tu Gente. Y te imaginabas que ya pasaron dos, tres años estar cantando en uno de los programas vistos en la República Argentina como el Showmatch. ¿Cómo cayó esa propuesta? Bueno, ya partamos de la base que me mudé a Buenos Aires a estudiar veterinario. O sea, que dedicarme a la música es algo que no lo planeaba ni un poco. Es como que no me lo imaginaba. Mismo cuando fui a tu programa me divertía salir a mostrar lo que hago, pero no lo hacía con el propósito de dedicarme a eso. Es más, creo que hablamos en ese momento y yo seguía 100% con que iba a seguir haciendo veterinaria y me hablaba de mi futuro y yo veía veterinaria como lo que iba a hacer. Y bueno, imagínate, desde ese momento que ya estaba acá y haciendo un poco de música, ahora no me imaginé todo lo que iba a pasar y llegar a tener esta oportunidad de salir a todos lados y que también se vuelva un trabajo más allá que un hobby que lo fue toda mi vida. Está bueno, está bueno. Mirá, justo ahí estamos viendo en pantalla, vos estás ahí en el fondo cantando, ¿no? La pareja es... No sabés lo que renegó la pobre coreógrafa con que quería que me mueva, porque claro, yo me imaginé que iba a estar a un costadito, ¿eh? La verdad es que soy bastante alta y no se me disocian mucho los huesos del cuerpo. Bueno, mirá, justamente venía por ese lado cuando te iba a bailar un poquito recién cantando. A futuro, me contaste que el disco Vaivén es que se viene, el EP en realidad, tiene su ritmo pop urbano. ¿Te ves como una artista completa bailando, saltando, arengando a la gente o te ves siempre con el micrófono de pie cantando, mirando a la gente? No, en realidad no toco mucho con micrófono de pie. No, obviamente me muevo, no soy... No esperen que me mueva como Lali, ¿ves? Una Jennifer Lopez, ¿no? No, bueno, no me destaco por tener ese talento, pero... Pero nada, la verdad es que me divierto, claro. Me divierto y me muevo como puedo. Obviamente son cosas que se perfeccionan y que de a poco te vas entrando, pero viste, es como medio paso a paso. Está bien, mostrás a Merlo. Ahí, paso a paso, disfrutando el momento, disfrutando el camino, que es lo más importante. Y también quiero, a ver, pensar un poco utópicamente, ¿no? A futuro, si yo te digo que vos podés armar tu propio festival musical, en el cual obviamente estaría tu banda, estaría Jule Bombernik y compañía, y vos podés invitar una banda de afuera y una banda de acá, o sea, una nacional y una internacional, lo que se te ocurra. Porque este programa, más allá de todo, tiene una máquina del tiempo que revive a los muertos. O sea que podés pensar en artistas que ya no están entre nosotros. Ok. ¿Cómo lo armarías? O sea, el frontman diría, el cartel, Jule y dos bandas. ¿A quién pondrías? Bueno, una que acabo de ver en vivo y que soy muy fanática y me encanta, es Morat, la afuera colombiana. ¿Cantaste con ellos? Sí, los conocí. Finalmente hicimos un videíto para las redes. Sí. La verdad es que me encanta, me encanta el estilo que tienen también. A mí siempre, desde que arranqué hasta ahora, me caracterizó mucho la guitarra acústica, lo acústico. Seguir por esa onda. Si bien los temas, ponele, que se vienen ahora no son tan simples porque hay todo un tema de producción y que te tenés que mantener al día con lo que es la música mundialmente. Sí, tal cual. Pero bueno, sí, como esa simplicidad del menos es más de un poco. Sí, acá son píos que hacen todo bien, o sea, son camaleones. La verdad es que son, no sé, unos son hermanos, con guitarras, todos tocan todos los instrumentos, todos cantan increíble, decís, dale. ¿Qué más les falta a estos chicos? Que hagan algo mal, porque son dos, chules, Morat y quién más, uno de acá. Y bueno, de acá, bueno, me encanta Abel Pintos. Bien. Me parece un crack. Una voz que sí, no lo puedo creer. Perfecto. ¿Te parece si nos vamos cantando? Sí, claro que sí. ¿Un temita más? A ver qué sale. Yo mientras busco a mi compañero. Vamos con un Spanglish más. ¿Un Spanglish? Me encanta. Este tema lo cantamos todo el año, creo que es de los primeros que arrancamos a tocar en vivo. Ah, bien. Hace un año y medio. Y ahora vamos a una versioncita mezclando la de inglés con el negro. Yo acompaño como puedo, aviso. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esa locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Dime cómo haré para desprenderme. Me rebusó a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez se lo vea haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero ser contigo. Si no te tengo aquí conmigo, ya no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Yo solo quiero estar junto a ti. Vena, por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Y dale tiempo, baby, al tiempo que tú, que yo estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, dame tiempo que tú y yo, que tú y yo estamos hechos para estar los dos. Baby, no. I promise it won't be the last kiss, so hold it on. Keep it safe, don't forget about me. Cause baby, I won't. Haciéndotelo así, así, así. Just the way you like it, baby. Baby, no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Y para que la próxima vez te lo ve haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así, así como te gusta a ti, baby. Tremendo, tremendo. Muchas gracias. Tremendo, casi me caigo porque es una locura esto. Tremendo. Sofía, en vivo. Espectacular, ¿eh? Hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos, pero salió lindo. Esto es lo que entrevista. Salió, salió, salió. Rápido, la gente, para ya cerrar, contale cuándo. Dame una fechita, por favor, la gente me está pidiendo una fechita del EP. Ah, para que sale. Bueno, la verdad, este es como muy confuso porque empezás a hacer la mezcla, editar todo, y cada vez vas encontrando cosas, pero la idea es que no pase la mitad de octubre. Bien, bien, perfecto. Y también quiero que me digas dónde tocas antes de que Fran me mate. Ah, sí, sí, porque está Fran ahí de fondo y yo estoy medio colgada. Pero igualmente tenemos una fecha, el 19 de octubre, acá en Capital, que vamos a presentar el EP. Así que si todavía, esperamos que sí ya se ha salido, pero si no salió, lo pueden escuchar en vivo por primera vez en Sala Ciranus. Perfecto, qué buena onda, qué buena onda. Es muy lindo ver crecer a la gente que te acompaña en el camino porque vamos todos juntos en esto. Y está bueno que la gente lo entienda. Wally, querido, te digo acá, Sophie von Berring pasó en esto que es lo que entrevista. Primera dama que debuta acá. Increíble, me encanta cómo canta, sonó bonito. Y felicitaciones por esa participación que hizo en Showmatch, que los nervios y todas esas cosas para alguien que sueña estar en un show tan importante como es el de Marcelo. Sí, la verdad es que es una oportunidad gigante en el momento, te lo pones a pensar y me acuerdo de ver a mamá. ¿Estabas nerviosa ahí o te relajaste pensando en otra cosa? La verdad es que tuve que ir, salió un viernes, pero el viernes anterior yo estuve todo el programa ahí y la pusieron a Sol para bailar tercera y no llegó. Entonces como que ese día fue como ya estar, conocer a los maquilladores, a los cámaras, a Sol y a Fer. Entonces como que ahí medio que después a la otra ida me relajé. Y la repercusión en la calle después, porque viste que salís en Showmatch y después todo el mundo te reconoce. Claro, es como mucho más popular, me pasó de ir a un local de ropa y que la chica que atiende me conoce, no sé, te empiezan a reconocer en lugares que no te pasa normalmente, pero estuvo buenísimo. Ahí está, bueno, muy bien, bien. Gracias por haber venido, gracias Feria a vos por la entrevista, una nueva entrega aquí en el Canal de la Música y gracias también al guitarrista de Chule, ¿ok? A Nico. A Nico.